¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la presencia de un camarada, compa camarón, venga, ánimo. ¡Qué belleza! Saludos para todas las regias que le dan infierno a su vato, pues aquí estamos. Esta plática va a estar muy interesante porque, más que nada, es para todas ellas. Porque sé la vida miserable que sufren los hombres de Monterrey. Vengo a hacer algo por ellos. Primero, a nombre de la gente de Monterrey, te agradezco esta entrevista, te agradezco que hayas aceptado, sobre todo porque sé que eres un único ocupado y que eres alguien que puede ser nuestro mesías de los hombres. Su consejero. Más que mesías, nuestro consejero. Voy a ser el hombre que arregle todos sus problemas. No, gracias a ustedes por la invitación. Pues aquí estamos, compa, vamos a darle. Vamos a cotorrearla y vamos a ver cómo son las tóxicas de aquí de Monterrey. Compa Camón es un personaje. Oscar es tu nombre. Oscar Antonio López Iribe es mi nombre completo, alias el compa Camarón. ¿Naces en Culiacán? Culiacán, Sinaloa, 100% sinaloense. 16 de noviembre del 83. ¿Crees en el rollo de los horóscopos? ¿Eres escorpión? Creo en todo. ¿Sí crees en eso? Sí, sí, cómo no. O sea, el escorpión, o sea, lo que es el, ahora sí que el signo zodiacal define tu carácter. Sí, el carácter que yo tengo, pues es el que mi vieja me ha obligado a tener. O sea, tú no eras así antes de conocer a tu esposa. Mi vieja cambió mi vida. ¿Se puede saber cómo se llama tu esposa? Se llama Yara Ochoa. Yara. Alias la preciosa. ¿Cómo conociste a Yara? Se llama Yara Loreto, pero se enoja conmigo cuando le digo su nombre y tengo problemas con él. De hecho, por esto voy a tener problemas en la noche, por decir su nombre Loreto. No le gusta que yo mencione Loreto. Es un hombre bonito. Es un hombre bonito. ¿Por qué no le gusta? De hecho, así le pusimos a nuestro hijo más chiquito, Loreto, tributo a mi vieja. Ok. ¿Pero se lo pusiste porque quisiste? Por darle infierno. ¿Lo obligó? No, no, por darle infierno, porque yo también le doy infierno a ella. No nomás recibo, también doy. Ok. Así deben de ser todas las parejas del mundo. ¿Cómo se conocieron? Pues allá nomás, chambeando, en la calle, como todo mundo, siendo comerciante. Ella y yo, y nos conocimos, y en cuanto me miró, se bañó a mí. Así, rápido. Rápido. ¿Me puedes platicar de la situación? ¿Qué estaban haciendo? Eh, yo estaba vendiendo comida, y ella estaba vendiendo bonais. Bonais. Y me dijo que era el amor de su vida. Así nomás. ¿Qué comida estabas vendiendo tú? Taquitos mexicanos. ¿Cuáles son los taquitos mexicanos? Taquitos de papita con carne. Ok. Taquitos al gusto, ya te la sabes. Y ella vendía bonais y me dijo mi vida. Lo que me llama atención es que taquitos en Culiacán no es muy característico. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Lo que pasa es que los taquitos son taquitos en una moto. Tú andabas en moto. Sí, yo andaba de chambeador, no era la moto mía. Yo andaba de empleado. Ese era el pedo. Sí, era ayudante, pues. Lo que no me explico es tu moto andando en moto, de repente la conociste. Sí, lo que pasa es que nosotros llegamos donde ella chambeaba. Ya, llegamos y nos parqueamos. Y donde llegamos, ella llegó con un carrito con bonais y ahí la conocí. Bien. Le regalé unos tacos, por cierto, a mi vieja cuando la conocí. Se enamoró. Desde ahí empezó todo nuestro amor, ¿verdad, preciosa? Me dijo que era el amor de su vida. Pero así conversa nada más. Comerme nada más, pues verme cómo estoy. Está ciego, que... Mírame, mira. No, pues a mí no me gustan los hombres, ¿no? Pero... No, pero tengo porte, pues. Es lo que dice mi vieja. Ya. ¿Y tú la querías a tu señora? Oh, qué bella esa. Antes no la quería, pero ahora la damos demasiado. Antes no la querías. Antes no la quería tanto. ¿Por qué no la querías? Porque era una mujer bien tranquila, era una mujer bien apagada. Era una mujer que todo me decía que sí. Y para mí ese amor estaba aburrido. Bien. Cuando empezó a sacar las uñas y empezó a ser violenta conmigo y empezó a gritarme y a decirme de todo, ahí le agarré amor. Es lo que todos los hombres necesitamos en la vida, una tóxica. O sea, ¿cuánto tiempo duró tranquila, aburrida? Tres años. Tres años aburrida. Tres años aburrida. ¿Y por qué no la dejaste? Porque ya estaba en eso. Ya estaba en eso. Ya andaba queriéndola dejar. Ya le había dicho a mi suegra, yo, suegra, venga por su hija, ya no la soporto. Ah, porque ya se ven casados. Ya, es bien llorona, le dije ya no la soporto. Cada rato me hacía que estaba enferma, como si yo fuera su doctor de cabecera. Este, me chantajeaba, me acusaba con su papá y con su mamá. Me la hacía de pedo. ¿De qué te acusaba? De todo, pues, que era mujeriego, que no llegaba a dormir. Cosas de que mi suegra no tenía que dar cuenta, pues. ¿Y si era cierto todo eso que te acusaba? No, eso eran cosas inventadas de ella. Ah, o sea, tú no eras mujeriego entonces. No, nunca lo he sido. ¿Y por qué te acusaba de mujeriego? Por celosa, porque lo que pasa es que como me ama demasiado, pues es una mujer insegura. Piensa que su hombre anda por aquí, por allá, y ya le he dicho yo mil veces que yo no puedo tener amantes. Entonces ella no lo entiende, pues hacerle entender eso a mi vieja está muy difícil. ¿Me puedes platicar un día cómo es la situación entre Compa Camarón y Yara? Es decir, si tú te sales y ella desconfía de ti. Sí. ¿Y a dónde sales tú? A trabajar, por ejemplo. ¿En qué trabajas? Pues, mira, toda la vida he sido comerciante. Yo toda la vida me he dedicado a la compra y venta de camarón. Comerciante 100%. Yo compro y vendo, compro y vendo y compro y vendo. No tengo un trabajo donde me paguen a la semana o a la quincena. Eso ya lo dejé hace mucho tiempo. Desde que me casé con ella me empecé a ser así, un comerciante, un comerciante. Porque en los trabajos así no me iba a alcanzar. Entonces, ¿qué te puedo decir? Un día de ella y yo es un día miserable, por ejemplo. Sufrido. ¿Por qué? Depresivo. Por los problemas que tengo con ella. Pero ya me acostumbré a esa vida. Yo ya me acostumbré a los golpes de mi vieja. ¿Te pega tu mujer? De repente. Sí, de repente me cachetea. ¿Un día por qué te pegó? Pues nomás porque le da la gana. No me digas. Me grita. A ver, si entiendo. Tú sales en la mañana a trabajar para ganar el chivo, para poderlo dejarte a tu esposa. Sí. Tú llegas, no sé, en la tarde, cuatro o cinco tardes. Sí, quiero que me dé amor. Todo el solazo. Sí, me agarra putazos. Yo quiero recibir amor y cariño. Hola, mi amor, ¿cómo te fue? Te amo, ¿no? Hola, pum, pum. Ahí te va, culero. ¿Por qué no me contestaste el mensaje? ¿Por qué llegaste una hora más tarde? ¿Y por qué no le contestas el mensaje? Porque de repente no se puede. Te regañan. ¿Dónde andas haciendo? ¿Andas trabajando? ¿Andas ocupado? No puedes estar atendiendo la llamada tóxica todos los días. Claro. Y ella tiene ese problema. Pero a pesar de eso, sí la quiero un chingo. Los problemas de ella conmigo me tienen feliz. Por eso yo admiro las mujeres que le pegan a su vato, que este que lo traen en corto, que le dan infierno. Mira, nosotros los hombres no miramos lo bueno en las mujeres cuando nos dicen cosas. Por ejemplo, el que una vieja te regañe, el que una vieja te mande a la jodida, que te eche un madrazo, que se preocupe por ti cuando no estás, que esté enojada. Que te diga de todo. Cuando una mujer te dice de todo, nosotros no vemos lo bueno en eso. Eso es un mensaje bonito que ellas nos dan y nos hacen sentir que nos aman y que nos quieren. Deberíamos de sentirnos afortunados por esas palabras que salen de su boca tan culeras. Por ejemplo, cuando te mandan allá, sabes de dónde, para allá y para acá. Y uno a veces es el ofendido. Pero malo fuera que ellas te dijeran, haz lo que quieras, no me importa lo que hagas con tu vida. Si vienes a dormir o no vienes, si me engañas, no me importas. Estas sí son palabras dolorosas para el hombre, para el ser humano. Pero mientras que tu vieja te dice, eres un hijo de la chingada, vales esto y te odio, perro desgraciado. Es lo más peor que me encontré en mi vida. Te está diciendo al mismo tiempo que te ama, pero en otras palabras. A ver si entiendo, es que mi mujer a veces me ha dicho que soy pito chico. Sí, te ama. Me ama. Te ama tu vieja, ama ese pito chico. Ella te quiere dar carrilla, pero te está diciendo al mismo tiempo que eres el amor de su vida. Ya te entendí. Si me dice, claro, si me dice pinche viejo huevos guangos. Así. Y la tienes más chica que todos los vecinos. Te quiero, perro, te dice, sí. Eres lo mejor de mi vida, pero en otras palabras, pues. Ok. Preocúpate cuando tu vieja te diga, si tú le dices a tu vieja, mi amor, voy con las cariñosas en la noche. Ok. No quiero que me la hagas de pedo, voy a estar con mis copas tomando y bla, 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 bla. Preocúpate si él te dice, ¿sabes qué, viejo? Haz lo que quieras con tu vida, no me importa. Si te mueres o vives, no me importa lo que pase contigo. Ahí sí está mal. Preocúpate. O sea, ahí no me quiere. Ahí no te quiere. Ok. Pero que te diga, no, estás pendejo. Odio ese pinche perro con el que te vas a llevar. ¿Con quién te llevas tú? Un hombre. La mole. Franco. Y la mole. No, que el franco. Vale, merga, ese güey es bien mujeriego. La pinche mole ni se diga. Ese güey es un pinche vicioso, un pinche borracho. No vas a andar con la pinche mole ni el franco. O agárrate, culero, porque te parto tu madre. La mole, ¿tú qué, lo conoces o piensas que es así? Ese hombre está sufriendo. Está sufriendo. Sí, se le ve. ¿Por qué? Por la mujer que tiene. Se ve que es un hombre controlado. Se ve que es un hombre que tiene depresión y ansiedad. Y se ve que va con citas con el psicólogo. Se le ve en su cara y su reflejo que es un hombre que está sufriendo. Lo entiendo, yo también estoy pasando. Mira, el consejo que le doy es que ahí se quede, que no se mueva de ahí. Ok. Lo mejor que le está pasando en su vida es estar casado con su vieja. Bien. Es lo mismo que estoy pasando yo con la mía. Ok. Nosotros los hombres que estamos sufriendo con una tóxica somos afortunados. Ok. Porque nos aman, se preocupan. Por ejemplo, en este caso la mole, ella se preocupa por ese pedazo de carne. Ella se preocupa por ese personaje que es el personaje y el de la vida real. Claro, claro, claro. Porque todos tenemos un personaje. Sí, de acuerdo. Pero él tiene varios. Pero. El hombre tiene más, ¿verdad? Sí, me imagino que. Varios. Tiene varios, sí. Sí, pero todos los personajes que tenga, me imagino que la vieja de él lo agarra putazos. O sea, por ejemplo. Le hice de todo. Hay otro ejemplo. Nuestro compañero y amigo Oscar Burgos. Él tiene una esposa que es más o menos arriba. Él tiene 37 años más que su esposa. Ahí se debe quedar o se debe de ir. Pues debe de quedarse hasta que el cuerpo aguante. El de él, ¿verdad? El de él, claro. Pues si la otra está joven. Sí. Lo que pasa que ya tiene mucho kilometraje el viejo, pero pues todavía se mira que remanga. Está bien. Ese hombre, ahí donde lo ves, está sufriendo el doble. ¿Por qué? Porque tiene una chica 30 años menor que él. 37. Primero que nada le da un carrillón en la cama. Sí. Y para aguantar una carrilla ahorita, si yo con mi vieja me fatigo, que tengo un cuarentón. Ya para el segundo como que ando desvieladón. Como que tengo que agarrar aire. Entonces, tener una morra más menor que tú, trae mucho, mucho trabajo. Tienes que ser mucho cerebro. Porque aparte de ser tóxica, trae la pila bien cargada. Que el mañanero, que el de la noche, que ese obre, que ese quique allá. Imagínate. Pero también es algo maravilloso de la vida que él tenga un sesentón y su ranfla tenga un treintón. Está muy bien. Qué belleza. No, pues, qué elegancia. El perro guarumo no está sufriendo. Sí, ¿no? Está en la gloria. Está en el cielo el perro y el perrito ladrando, pero de alegría. Ahora, por ejemplo, con todo el respeto que merecen los dos en la privacidad, ¿cómo te gusta el rollo del amor, del sexo? Pues, mi vieja me maltrata. A veces saca un látigo. Este, me sale con cuantas cosas. Sí, me encanta. ¿Te gusta el sadomasoquismo? Uy, qué belleza. Me amarran la cama. De repente me sale con el traje de la bombera. De veras. Con el de la Cruz Roja. No, se avienta varios. De repente saca el látigo. No, un día me pegó un látigo cuando estaba haciendo frío. ¿Hubieras visto? Qué belleza. Todavía la recuerdo. ¿Dónde te pegó? En el lomo. Ya. Y lo estiraba a la riata. Me marcó esta casa, la teta. No, preciosa, no hagas eso. Se fue aquel para abajo por culpa de ese latigazo. Y como se ve por abajo, ¿te siguió castigando o ya se calmó? Fíjate que mi vieja es muy exótica en ese pedo. Tiene un chingo de aparatos. Hombre, qué belleza. Yo no sabía que esos aparatos hacían magia. ¿No te ha tocado? No, no, no. No, hombre, hermano. ¿Qué tipo de aparatos? Lo que pasa es que mi vieja está al grito de la moda. Al grito de la moda. Me salió con un aparatito así chiquito el otro día que me hizo temblar hasta los ojos, hermano. Me lo puso en la puerta y dije, qué belleza. ¿La puerta es el ano? La puerta es el hoyo sin esquina. Sí, pues es el arrugado. Pues preciosa lo que es, mi amor. Pues eres bien cachonda. Oye, pero te lo puso así como va. Nomás me lo presentó. Ah. Nomás me lo presentó. Bien. No, hombre. ¿Esto? No, hombre, hermano. No, 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 no. Y va por medidas. Y va por tallas. Hay de varios. ¿Y cuál te metió? De varios sabores. No, no me metió ninguno. No, hasta la fecha no me metió ninguno. Pero me ha hecho cosas que qué belleza. No, hombre, hermano. O sea, describe, es que lo más quiero, porque no sé de ningún aparato o juguetes sexuales. Hay muchos. Este aparato que. ¿No hay un vasito de agua que me regale, por favor? Sí, agüita. Agüita, por favor. ¿Cómo dice? Este. Es como una pipeta de cigarro, es como un viper. Está de grande como un cigarro, como un puro. Ok. Más o menos. Y vibra. Y vibra. Vibra y no, hombre, hermano. Te vibran los ojos también cuando te lo ponen. Ya. Eléctrico o de pilas. No, no, no. Pues lo enchufa y después lo carga en la mano como si nada. Ya no ocupa el cable. Ya. Como que carga la fila por media hora. Ok. No, hombre, en esa media hora me tiembla todo, hermano. Qué belleza. Y se levanta el amigo también. Uf. Para que se levante el amigo, ya te la sabes. La lengüita de becerra, que no le falla a mi vieja. La lengüita de becerra. Hermosa, estamos en Monterrey, mi amor. ¿Tú crees que eres la única? Todas las tóxicas de Monterrey le limpian el corral a su vato. Eh. Eso es normal, ¿sí o no, viejo? No sé. Mira, la limpiada de corral, todas las mujeres deben de pegársela a su vato. ¿Qué es una limpiada de corral? Por favor, explíquemelo. Viene siendo, permíteme, permíteme, preciosa. Viene siendo, eh. Veo, veo la mirada. Una gran motivación. Veo la mirada de tu esposa como que te va a golpear ahorita. Sí, sí, me va a agarrar putazos. Pero no te importa. No importa, no pasa nada. Yo me gustan sus putazos, ya estoy acostumbrado a ellos. El que use la limpiada de corral a la mujer es una motivación para el hombre. Es una pila sexual. ¿Pila sexual? Sí, porque muchos hombres ahorita sufren de erecciones, porque son viciosos, porque son borrachos, porque no hacen ejercicio, porque son diabéticos y no paraguas, muchos. Entonces llega una morra a tu vida, que te limpia el corral, quiere decir que te pega una lengüeteada por todos lados y aquel aparato se levanta porque se levanta. ¿Me puedes especificar cuáles son todos los lados? Eh, pues te estoy diciendo el comal, el sin esquinas, los testículos. Antes de llegar. ¿Cuál es el comal? El comal es entre el arrugado, el sin esquinas y el garrote, en el medio. Bien. Es que existe un pedacito. Sí. ¿No se llama el niés? Es el niés. Es el niés. Es el comal. Cuando la chica te lo toca, es el comal. Cuando la chica te lo toca con la lengua, sientes que el aparato se pone como riel de tren. Sí, señor. Sale hasta de más, hasta tú dices, vega, lo tengo más grande, qué rollo, está más de quién es. Entonces hay más potencia y eso lo causa tu chica. Ok. Si te encuentras con una chica asquerosa, estás muerto. Bien. Esa relación no va a funcionar. Todas las mujeres y todos los hombres en este mundo, por ejemplo, una mujer necesita un puerco en su vida y un vato necesita a una puerca en su vida. Ok. Que viene siendo una mujer atrevida que no le da asco el sin esquinas porque es un tirón. Es un tirón arrimarte al arrugado y luego meterle la lengua es un pedo. ¿No crees que está fácil? No cualquiera, pues. Por ejemplo, tú lo haces y no hay pedo. Yo creo que... Besar el sin esquinas. Yo soy de la vieja usanza, soy muy tradicional, pero ahorita pues sí creo que ahorita me interesa mucho hablar contigo porque me estás dando una cátedra. Ah, ok. No, pues que también me interesa saber si lo hace para si no para darte un consejo. Sí, por eso. Porque la neta, te voy a decir la neta, por eso hay mujeres que dejan su vato. Pero la pregunta es, o sea, yo dar o recibir. Tienes que dar y recibir las dos cosas. Bien. Porque, mira, ¿por qué crees que una mujer deja a su vato? Por apagado. Porque es un vato, ay, me da vergüenza. Bien. O un vato porque deja una morra. Ay, gordo, apaga la luz. Me gusta que me va a las rayas. Ay, gordo, por favor, gordo, apaga todo. Ya sabes que si no, no le entro. Ok. Son mujeres que todo les da vergüenza. Es un hombre también, un vergonzoso de que, ay, yo qué... A veces que te dice la morra, te doy 10 minutos para que estés allá abajo. Y un vergonzoso no lo hace. Bien. Ay, no me asco, voy a vomitar. Uy, está mal. Bien. Todos los hombres en este mundo ocupan a una puerca. A una mujer que les pega una limpiada de corral, que las trate bien. No nomás es infierno verbalmente. Por ejemplo, mi vieja, eres un pendejo, vales esto, me da infierno, verbalmente. Pero también me atiende bien en la cama. Ok. Y de esa manera yo no ando viendo otras mujeres. Ok. Porque hay gente que anda hambrienta. O sea, tú invitas a un amigo a tu casa y ese güey, si tiene una mujer que no lo atiende en su casa, anda hambriento, anda de zorro. O muchas veces le quiere faltar respeto a una chica que tú cargues. O le tira el rollo porque anda hambriento. Ajá. Su vieja no le da, no lo atiende bien. Pero sin embargo, un hombre atendido, que su vieja le da de todo, ese hombre te aseguro que no anda buscando. Bueno, en este sentido, ¿qué dices tú que puerco y puerca? Estoy entendiendo que es a como lo traigas el corral que te lo limpian. O si tiene que estar limpio el corral. No, claro que no. No, tiene que estar limpiecito. Sí, mi vieja a veces me ayuda ya a lavármelo. ¿Y cómo te ayuda? Pues con el, con el, con el, con el, con el, ¿cómo se dice? ¿El trapeador? No, con el, con el, la esponja, la esponjita, de repente me ayudan. O sea, ¿tú te pones así como en cuatro? Sí, 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 sí. No, ya estoy bien educado, de repente me dicen cuatro, brinco a la cama como si fuera un perrito y me acomodo. Bien. Ya sé que se va a manchar el bigote. Hermosa, pues si no, son cosas de la vida, los regios también lo hacen, ¿sí o no? Sí, señor. Las de Monterrey también son así como tú, mi amor. Y si no lo hacen las de Monterrey, quiero que sepan que su vato las va a dejar. Así que pégale una limpia de corral a tu marido. Ok. Que no te dé vergüenza y que no te dé asco. Pégale un baño, mételo en remojo. Una media hora que se lave sin esquinas y a gusto. La higiene ante todo. Claro. ¿Y cómo se lava? Pues de arriba abajo y para adentro y para el centro, como quieras. Ok. Si hasta tú solo te motivas, pero yo tengo a mi vieja que me ayuda. Yo y ella nos bañamos juntos, por ejemplo, ella me talla la espalda. Ya cuando la miro que se va para abajo porque va a haber cotorreo. Ok. Digo, ay cabrón, me empezó a limpiar, va a haber algo. Va a haber cotorreo. Sí, ya salgo y no. Si no se baja, no hay cotorreo. Fíjate que cuando ella me ayuda en el baño, salgo bien motivado. Ya sé que va a haber algo, pues. Ya sé que va a haber cotorreo. Y desde allá ya me trae motivado. Porque a veces es un pedo para la gente. Que hay vatos que dicen, no hombre vieja, ya sabes que batalla un chingo para que este se levante, este se duerme y se va. Entonces ella ya me trae motivado desde el baño. Ya para cuando llego a la cama, ya traigo bien anestesiado el asunto. Y a trabajar. Anestesiado. Sí, pues sea duro, pues. Ya. Duro y... Y antes... Y firme, tieso, tieso. Pues anestesiado es tieso. ¿Antes del matrimonio habías sentido eso que por otra persona? No. Mira, eso que acabas de decir ahorita es un punto muy importante para todas las parejas del mundo. Las parejas del mundo que se casan sin conocerse, normalmente van al fracaso. ¿Por qué? Porque no se conocen en la cama. Hay un chingo de parejas en este mundo que tenían cinco años de novios y cuando se casaron duraron un mes. ¿Por qué crees? Porque la morra era una loba en la cama y el otro era un tímido que no sabía nada. Era un hombre inexperto. Y normalmente esa relación no va a funcionar. Pero agarras a tu chica, eres novio de ella, fornican, se conocen en la cama. Ella dice, no, pues este güey trae algo. No está tan pendejo. Y tú dices, no hombre, esta es una loba. Es la que andaba buscando. Ahí hay algo bien. Se puede decir que esa pareja ya puede hacer algo bien si ellos deciden casarse. Pero casarse sin conocerse es un error. Estás muerto. Pasa el fracaso. Del 100% uno ve toda preciosa. Hermosa, ¿me estás oyendo? Está enojada conmigo ya. Por ejemplo, mira, cuando ella me conoció, duramos de novio un mes. De volada me agarró y un mes. Es que ella de volada quiso usarme para conocerme. Porque yo le interesaba a ella. Pues entonces ella me llevó, me llevó a la cama. ¿Ves? Se ríe, pues. Me llevó a la cama. Dijo, quiero conocer este error. A ver cómo está. Tenemos 10 años, sácale cuenta. Tenemos 10 años, sácale cuenta. Nomás para entender. Te conoce, ella vendiendo bonais y tú en una bicicleta. No, no, no. En un carrito, en una moto que vendía comida ahí a domicilio. Ok, ¿cómo fue la primera cita? ¿Dónde fueron? Fuimos, fui a la casa de ella. En la sala de su mamá y a su papá. Ahí, ya de cuenta que era mi novia en caliente. Ya andábamos calientes. No, preciosa. O sea, el día que se conocieron, al siguiente día va a su casa. No, tuve una relación con ella como una semana de novios viendo. Fui y hablé con mis suegros, con el pedo. Una semana. A la siguiente semana ya andábamos de birriondos. Y ya para el mes nos casamos. Al mes se casamos. A mi vieja le da vergüenza que yo platique todo esto. Pero ¿por qué te avergüenzas, hermosa? Si es la verdad. Es nuestra vida. Todo el mundo tiene una historia. O sea, en un mes se conocieron sexualmente y se casaron. Sí, al mes ya estábamos casados. Al mes nos casamos. Duramos 25 días de novios. Y en el mes ya se fue a vivir con mi hijo. Ella me dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero estar sin ti. Así nomás. Así, no, pues ahí está ella. Dijimos que me echa mentiras. ¿Y qué te dijeron en tu casa tus papás? No, pues yo hablé con el suegro. Le dije, ¿sabes qué, viejo? La neta, suegro. Yo quiero un chingo a tu hija. Y la neta, pues, me la voy a llevar conmigo, viejo. Le dije, nunca le va a faltar nada. Y siempre voy a buscar lo mejor para ella. ¿Y qué te dejó el suegro? Para adelante, viejo, amigo. Jálese. Porque el vato miraba que nos queríamos bien, pues. Y este, por ejemplo, ella. Yo peleo y agarro cura y chiroteamos aquí y allá. Pero ella es el amor de mi vida. Ya tenemos cuatro hijos. Entonces, me gusta divertirme con ella, agarrar cura. Platicar, que la gente te conozca, está bien, no hay pedo. No, no somos los únicos en este mundo que tenemos una pareja tóxica, una pareja explosiva en la cama. Una pareja divertida. Yo trato de agarrar cura. De ahora que pasó el COVID, yo vivo la vida diferente. De ser un vato más extrovertido, más divertido. Este, platicar cosas que no nos cuenten. Para que la gente, no nos gusta que nos platiquen mucho. También sabemos dos, tres cosas, la princesa y ella. Ella es una mujer bien entrona. ¿Qué te pasó en el COVID? Pues todos nos pusimos malos. Se llevó un cuarto del mundo, se murió. Entonces, a todo el mundo perjudicó. Gracias a Dios estamos bien. Entonces, pero mucha gente, desgraciadamente, nos la contó. Mucha gente, desgraciadamente, quedó muy mal con secuelas muy graves. Ahorita hay gente mala a causa de eso, de que todavía no lo superan del problemón que pasó. Y mucha gente murió. Teniendo bienes, teniendo dinero, siendo pobre. O sea, se llevó mucha gente. Entonces, de ahí para acá, nosotros vemos la vida ya más diferente. De que, ¿sabes qué? Pues hay que disfrutar la vida macizo. Quiero conocer un poquito a Oscar. 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 López. Oscar López. Oscar López, tú eres hijo, tus papás, ¿cómo se llaman? Mi papá se llama Antonio López, Toño. Mi mamá se llama María Celsa, Iribe López. ¿Eres hijo de ellos dos? ¿Cuántos hermanos tienes? Somos cinco hermanos. ¿Puros hombres? Puros hombres. Éramos seis, pero uno murió. ¿De qué falleció? De chiquito, de problemas, de recién nacido. Ok. Tú eres Culiacán. Culiacán, Sinaloa. Siempre he sentido que Culiacán es como una ente aparte por todo el tema, pues, ¿qué sabemos, no? El tema que es muy señalado Culiacán como la parte más importante del narcotráfico. Vivir en Culiacán en tu infancia estuvo chida, estuvo peligrosa, ¿cómo fue? En Sinaloa siempre he estado al 100% bien, gracias a Dios. Y en el tema ese que dice usted del narcotráfico, pues, mi respeto para todas las personas, ¿verdad? Este, yo no me meto en ese rollo de que ni siquiera comentar bien o mal, porque me gusta mucho respetar ese punto. Y Sinaloa es una ciudad que si tú vas y respetas a la gente, te van a tratar bien, pues. Culiacán es un estado, Sinaloa es un estado de que si tú vas, te portas bien, te tratan bien. Sí. ¿Sí me explico? Te portas mal, pues, en todas partes se van a portar mal contigo, o sea, no nomás en Sinaloa. Entonces, yo pienso que si vas con el rollo de respetar a la gente donde quiera que vayas, te van a tener bien. Ok. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, aquí andamos en Monterrey, ¿cómo me porto con la raza? A toda madre, a toda madre, bien machín. Si yo llego a tu casa, no te voy a llegar a perjudicar, ni voy a llegar a faltar el respeto a tu señora. Nada. Lo que es, nada más. Entonces, yo pienso que si toda la gente es así, a donde quiera que vayamos, vamos a tener las puertas abiertas. Bien. Aparte, no soy una persona que llevo y traigo. A mí no me gusta andar llevando chismes ni trayendo. ¿Me explico? No. Y yo, por ejemplo, soy un personaje que mucha gente, no, compa, que lo quiero conocer. Órale, voy a hacerle la atención. A lo que se dedique, no le ando preguntando. Ni ando diciéndole lo que vi aquí a otras personas. No me gusta ese rollo. ¿Por qué? Porque eso te va a traer un problema. Andar divulgando de la vida a los demás, andarse metiendo de metiche, pues no está bien. Y eso siempre se ha sabido. Mejor es mirar y callar. No tenemos que opinar de lo que no nos importa, como dice la gente, ¿no? ¿Tu infancia cómo fue en Culiacán? Bien, machín. Pues, ¿qué te puedo decir? Mi infancia, toda mi vida he trabajado desde morro. Vendiendo periódicos en las fronterías, en hoteles. Siempre he sido un vato chambeador. Toda la vida he sido camaronero, vendemos camarón. Siempre he sido un vato que me ha gustado corretear la chuleta. Ganarme un peso, traer una feria en la bolsa, porque es lo primero que te pide la tóxica cuando te casas con ella. Que seas un vato que ande detrás de la monedita. Monedita es dinero, pues. Entonces, pienso que la vas a tener más contenta siendo así, correteando la feria. Y siempre ha sido así. Siempre ha sido así, gracias a Dios. Toda la vida. Y fue por, ¿estudiaste hasta dónde? Estudio no tengo tanto. Tengo más el estudio de la calle que las escuelas. ¿Pero qué interprimaria? Primaria. ¿Secundaria? Primero, secundaria nomás fui. Ok. ¿Y te gustó más la onda de la chamba? Me gustó más la chamba porque no es de que me haya gustado, sino de que yo le tenía que hacer un paro a mi papá, porque mi papá también no se alcanzaba. Mi mamá nunca ha trabajado. Por ejemplo, mi papá siempre es el que iba y chambeaba, vendía camarón. Y yo le ayudaba a vender en los periódicos, después en las fronterías. Y yo le ayudaba con los gastos de la casa porque yo soy el mayor de la familia. Ok. Entonces, yo miraba a mi jefe bien ajustado, dije yo, ¿sabes qué? Pues voy a chambear en el estudio ahorita para cuando me haya resultado el estudio, mejor ahorita le voy avanzando. Y me salí de la escuela y yo le dije, mi papá y mi mamá, ¿sabes qué? Ya no voy a ir a la escuela yo. Yo quiero chambear, yo quiero cargar fella y ayudarle aquí a mi papá y yo en los gastos de la casa. Órale, me dijo el viejo, está bien, jálate. Y gracias a Dios, desde los 13 años, desde los 12 años, desde que entré a primero y secundaria, ya te chambeo. Y hasta ahorita no paro. ¿Y siempre has ido vendiendo y comprando camarón? Siempre, por ejemplo, a como es el paso de los años, pues le he cambiado, ¿me entiendes? Pues, pero de lo que le haya cambiado, comerciante, compadre y vendero. Nunca me he engranado en una empresa o en chambeando en una parte, en ser un vato de un sueldo. Siempre me he catalogado por un vato que he sido comerciante. ¿Te corrieron de la ley? Sí, me explico, me corrieron de la ley una vez. ¿La ley es un súper? La ley es un súper mercado donde la gente va y compra mandado. Sí, como Soriana, como... Me corrieron porque yo sufro mucho de los labios resecos y yo trabajaba en el departamento de verdura. Y estaba el cuarto frío y pues yo toda la vida había habido labellos. Pues me salí de la verdura porque tenía todos los labios partidos y me metía a... Hay como varias secciones, verdura, comida, bla, bla, bla. Pues fui y me metí a donde había labellos y agarré uno. Lo agarré y lo abrí y pues me eché, ya no soportaba. Y me dijeron, oye, te hablan allá en Recursos Humanos. ¿Qué pasó? Le dije, oye, amigo, estás despedido. ¿Y eso? Le dije, no, pues es que agarraste un labello. Estás, como quien dice, agarrando lo que no es tuyo. Le dije, que estás haciendo un frillazo y luego te hago la boca partida. No, que estás despedido. Pues qué belleza. Le dije, ¿dónde le firmo? Aquí, pues ahí te voy a hecho el rato. Me corrieron, me fui. Nada más por eso. Nada más por eso. Como si me trataran tan bien, me daban el turno quebrado, pagaba dos camiones. Tenía que ir a comer a la casa. ¿Sabes lo que es tener turno quebrado? Está cabrón. Está cabrón. O sea, ¿quién te paga los camiones, güey? Como si te pagaran un billetón. Pagaban una madre. Ocho a doce y de cuatro a... Sí, ocho a doce y de ocho a doce, dos horas para comer y de dos a seis. Dice, no mames, trabajas ocho horas. Sí, pero los camiones. Y luego voy a la casa como si tuviera el refri lleno de comida. No, no hay nada. Estaba el refri hueco. Nomás iba y mataba el día o a veces me quedaba por ahí, pero no me iba para la casa porque a veces no te da para gastar un camión. Aparte que te dan turno quebrado en una empresa, por eso que no me gusta tanto el rollo. Te corren por una mamada como esas, por un labello. Que porque agarró un labello y que porque eso era... Sí, le dije, pues de todas maneras, si le pido no me lo dan. No, y a veces me la aventaba diferente porque te la haces. Yo trabajaba en verdurería y de repente miraba a un camarada que andaba en la ley. Le dije, ¿qué onda? Dame el paro. ¿Qué pasó? Pues ve, agárrate y le dije un vistecito y luego me traes un pan y una tortilla de harina con cochinita y me lo dejas aquí arriba de la verdura. Tengo un chingo de hambre, güey. No tengo para ir a comer a la casa. Ay, la persona iba y agarraba esa comida como si fuera para él y me lo dejaba arriba de la verdura. Y ya llegaba yo el de la verdura, lo recogía y me lo metía en el cuarto frío y me la comía. Nunca ha sido malo que en un supermercado comas. Ahí puedes comer, no para llevar, para comer. ¿Me entiendes? Todos los supermercados son iguales. Si tú vas y agarras una manzana, no hay pedo. Cometela. El supermercado no te va a decir nada. El pedo que si la agarras para llevar. No, pues también. Esa vez me llamaron la atención porque supieron que andaba comiendo y no me miraron muy bien. Pero ya sabían que era yo. Y ya cuando me agarraron con el labello, ahí sí me corrieron. O sea, la mujer debe hacer esa gran labello, pagarlo y no ponértelo. Sí, pero no había ni para comprarlo. No hay dinero. Ni pedir como que rebajenme lo del suelo. No, lo que pasa es que las empresas te exigen demasiado, como si te pagaran tanto. Es una madre lo que te pagan. ¿Por qué te exigen tanto? ¿Por qué te dan turno quebrado? Como para que le digas, qué belleza, me pagaste mil pesos, gasto cuatrocientos a la semana de camiones. Qué belleza, ¿qué voy a hacer con seiscientos pesos para mi familia? No mames. Y luego a la quincena. O sea, es lo que te digo, pues. Casi, casi te piden la cartilla militar para que seas empleado la ley. Sí. ¿Sí me explico? Sí, sí. Casi, casi te piden todos los estudios, universidad y todo, para meterte una pinche madre. Por eso toda la vida yo he sido comerciante. Mi respeto para la gente que trabaja en compañías y ahí quieren estar, ¿no? Pero yo la veo más que una persona se supere vendiendo lo que quiera vender, mío. Dios da para todos. Así de fácil. Vendas lo que vendas, la gente te va a comprar. Para todas, para todas, lo que tú vendas, hay cliente. Ok. Entonces, vas a batallar. ¿Qué es lo que más te gusta vender? De todo. Mira, si tú vendes comida, si vendes camarón, si vendes ropa, si vendes perfume, si vendes carros, si vendes periódicos, si vendes dulces, lo que vendas, vas a vender. Dios apoya mucho a los comerciantes. En la calle está el dinero. En la venta. Compare y vender. Por ejemplo, tú te has hecho un carro ahorita, ¿no? Hay oportunidades. Eh, camarón, ando jodido, güey. Fíjate que ocupo vender mi carro. Mi carro vale 200, güey, dame 150 por él. Esa es una oportunidad. A ver, ¿está bueno el carro? Sí, monó. Ok, pum. Te lo compro y lo vendo en 180. Ya gané 30 bolas. Y si ganas 20, pues qué bueno. Claro. Entonces, el rollo del comerciante es vender, clavar ferias para que te salgan oportunidades como esas. Así. Así va la vida. Si eres un vato que compra y vende y clava ferias, compra y vende y clava ferias, el que tiene dinero siempre va a tener una manera de una oportunidad en la mano para cualquier negocito que se le presente. Con dinero, agarras una oportunidad. Sin dinero, nomás las ves pasar. Te pasan por enfrente de las oportunidades y no las agarras. Ya. Entonces. Por eso le digo a la gente, compren y vendan. ¿Te ha tocado vender algo? Sí. ¿Y cómo te fue? Bien. Algunas veces bien, otras mal. O sea, me quise dedicar al tema compra y venta de carros, pero sí aquí en Monterrey es un tema complicado porque de repente papelería, de repente hay gente que, hay gente muy buena, hay gente muy mala, que o te, la factura no es buena y te pesca novato y cosas de esas, ¿no? O sea, en la papelería sí tiene mucho que ver el tema del carro. Ok. Pero a lo que me refiero yo que la venta te va a sacar adelante mejor que cualquier empleo. Claro. Claro, no vas a tener aguinaldo, no vas a tener prestaciones, no vas a tener un crédito Infonaví, no vas a tener utilidades, no vas a tener vacaciones, no importa, pero vas a ganar lo que tú quieras, porque a veces ganas lo que tú quieres. Mira, si tú dices, yo por ejemplo, yo vendía camarón, yo vendía 20 kilos de camarón, yo me ganaba mil pesos. Decía yo, voy por otros mil, tenía que vender otros 20 kilos de camarón para ganarme dos mil. ¿Qué es lo que te digo? En la ley te van a pagar mil quinientos a la quincena, si bien te va. No creo que te den los dos mil, si te dan los dos mil está bien, pero son 15 días. Siendo comerciante, los ganas fácilmente. Lo que pasa es que a mucha gente le da vergüenza salir a la calle, salirle al toro, ofrecer algo. Si eres un hombre vergonzoso no vas a poder hacer eso, porque también tienes que hacer cosas. El ser aventado, el saber hablar, saber llegar al cliente. Por ejemplo, yo cuando vendía camarón, llegó el camarón fraquecito, nuevecito, recién traído del castillo. Eh, miren, el oro azul, bonito el camarón. ¿Cuántos kilos va a querer? No, oiga, ¿cómo lo da? No, a doscientos. Yo lo daba a ciento cincuenta, pero le ponía a doscientos. No, miren, se lo voy a dar a doscientos. Se lo voy a ciento ochenta más y me compras dos kilos, se lo voy a ciento cincuenta. Dame dos, pues se lo daba en lo que lo vendía. Tienes que meterle verbo, tienes que meterle carisma. A veces le pedía paro a la gente para que me comparan porque estaba haciendo un calorón. Compra, écheme la mano, cómpreme dos kilos. No he comido, con dos kilitos ahorita voy y me como unos taquitos de carne asada. Para que le baje un poquito de peso a la cubeta, écheme la mano. Había gente que sí me hacía el paro, había gente que no. Había veces que caminaba muchos kilómetros, muchas cuadras, perdón, con las dos cubetonas llenas. Era un pedón. Pero había veces malos y había días buenos, como todo. Los comerciantes ya saben de lo que estoy hablando, por eso los quiero un chingo, porque toda la vida ha sido un comerciante y siempre que miro la raza, trato de comprarle algo de lo que vende. Yo sí miro una carreta de hot dog que está sola, por ejemplo. Miro una señora que está ahí, está agüitada porque no vende y es el negocio que tiene para sacar adelante a sus hijos. Me digo mi vieja, hay que llegar, párate. ¿Dónde camaron ahí con la doñita? Ay, le vas a comprar algo de Simón. Llego y la motivo. Doña, deme día hot dog. Se sorprende. ¿Cómo? ¿Cuántos? Diez, muévanse. Órale, para que se aliviane. Nosotros deberíamos de apoyar a la gente que anda vendiendo algo en la calle. Ese es el sustento de su familia. Es el comercio informal, ¿no? A huevo, hay que apoyarlos. Y mucha gente, no, yo voy al restaurante. Yo voy allá a un restaurante. No, apoyen a la gente que anda vendiendo comida en la calle. Ahora, ¿cómo sale el personaje de Compa Camarón? Pues por mi vieja. Porque ella me obligó a hacer el personaje. O sea, por lo problemática es que es ella. Yo expuse un día un video donde ella me estaba regañando. Lo subí a las redes sociales y la gente, no mames, pásame ese video. Así me trata mi vieja. Mi vieja me regaña igual que tú, güey. Mi vieja es grosera, igual que la tuya. Ahí fue donde yo y mi vieja dijimos, órale. ¿Vos hoy te consideras influencer? Pues dice la gente, yo me considero la misma persona, pero si dice la gente... O sea, quiero llegar al punto es, ¿hoy te mantienes de la monetización de los videos? Mira. ¿O sigues comerciando? Mira, hablando de ese tema de la monetización, para agarrar dinero en las redes sociales, está muy difícil. Pero no imposible. Ya empezamos a agarrar, perecita, gracias a Dios. De redes sociales. De redes sociales. Pero te voy a decir cuánto tiempo tuvimos en las redes sociales. Yo en las redes sociales voy para tres años, ¿va, preciosa? Dos años y medio sin agarrar ni un cinco. Dos años y medio sin agarrar ni un cinco. ¿Y qué dice la gente? Este güey se está haciendo millonario. Para llegar, completar la gente que te necesitas, las horas que te pide Facebook para poder monetizar, cuando te piden tu cuenta para registrar tu nombre, para que te llegue el primer cheque a tu cuenta, está bien difícil. Y te vas a encontrar un chingo de gente en el camino que te van a jugar al dedo en la boca o que no te van a decir cómo agarrar dinero. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo no estoy estudiado. Y me imagino que este problema tiene mucha gente. Que hay mucha gente que dice, no güey, no mames, todavía no nos llega dinero. Eh güey, bloquearon la cuenta. Eh güey, bloquearon la monetización. Eh güey, fíjate que la página chingó a su madre. Hay que hacer otra nueva. No mames güey, ¿cómo? Sí, otros seis meses güey, para abrir una cuenta nueva. Para intentar otro bloqueo güey. Eh güey, le metiste música al video. Chingó a su madre por copyright. Eh güey, esto. No mames güey, no mames. Hombre, yo muchas veces, yo no preciosa, decepcionado. Emputado. A veces agarraba a la pared enojado. Jondeaba lo que tenía. Porque, teniendo cuenta yo de, de un millón, dos millones de seguidores, de la nada. Borrármela del sistema. Un problema con Facebook. Porque por mi gallo, por eso casi no lo saco. Estoy enojado con Facebook yo, porque, por todo me bloquean la página. Si estuvo el gallo a la mesa, dicen que es maltrato animal. Si tengo el gallo en mis piernas, es maltrato animal. O sea, no mames, ¿cuál maltrato animal? Si tu mujer te regaña, maltrato animal también. si mi vieja regaña al gallo, maltrato animal. No hombre, mira, miras cuántas páginas me han bloqueado a causa de eso. Y a veces, tú quieres la monetización, tú, tú la ocupas para tus gastos de tu familia, y que de repente te digan, bloqueada la monetización por tres meses. No mames güey, dice tú, no mames. ay, con su puta madre, tres meses más sin agarrar feria. Dos años y medio duramos para empezar a agarrar dinero. Afortunadamente, hoy ya tienes. Ya, gracias a Dios, tenemos cinco meses, que mes tras mes, te está cayendo. No nos falla la gota, gracias a la gente. Y no comercializas nada hoy. O sea, no vendes nada. Yo sigo lo mismo, yo sigo, yo sigo comprando y vendiendo. Yo sigo lo mismo. Ok, ok. Porque yo, ¿y hoy qué haces? ¿Vendes carros? Sí, vendo lo que me pongas, hermano. Ya. Así. Si tú me vendes una casa, la compro y la vendo. Bien. Me vendes un carro, lo compro y lo vendo, si hay manera de hacer algo. No me quiero alejar de eso, porque esta madre, las redes sociales, como te dije, siempre han sido bien difíciles y siempre lo van a hacer. Entonces, yo no me quise, yo no quise ser, estar esperanzado a las redes sociales. Si yo cuando empecé en las redes sociales, fue por, por, por mi hijo, por mi morro. Entonces. Loreto. No, el Emilio. Emilio. No lo hacía tanto, por eso. Y dije yo, no, le dije a mi vieja, yo nunca me voy a salir a la chamba, porque, porque no sabemos si esta madre nos va a dar. Claro. Hoy, gracias a la gente, hoy estamos agarrando un peso. Por eso nosotros siempre tratamos, a mí no me da vergüenza, ni me da vergüenza publicar cuando ayudo a una persona, porque gracias a ellos somos lo que somos. Y hay gente que dice, no mames camarón, estás ayudando a un niño que está enfermo, güey, que tiene parálisis cerebral, güey, lo estás ayudando y estás subiendo el video a las redes. Y güey, lo estoy ayudando y aparte estoy invitando a la gente que lo ayuden también, que lo conozcan, que conozcan su historia. Le dejo su número de teléfono para que el que pueda ayude. Sí funciona, viejo. Llega un negocio donde una señora no vende nada, llego y le compro todo, porque gracias a esa gente yo también gano dinero en las redes sociales. Ok. Entonces de esa forma yo lo comparto con la gente y la gente a veces lo ve mal. No, que ayuda en silencio, estás loco. Entonces, ¿quién la va a conocer si la ayuda en silencio? Nomás yo. Me gusta que la gente también vea la parte de la vida, la parte de lo que la gente está haciendo, está buscándole a la vida y darle para adelante y también de cierta forma ayudándola e invitando a la gente a que también ellos ayuden. Porque es una manera de sentirse chido en la vida ayudar a una persona. Sí, claro. Hay gente que dice, no, yo tengo un chingo de lana, no hay algo que hacer con ella. Ayuda a gente, busca un niño, una niña que esté enfermo. Por ejemplo, hay un chingo de enfermedades bien feas que a los niños le pasan, un niño con cáncer. Hay un chingo de niños ahorita con cáncer que ocupan ayuda a la gente. Si eres un vato con dinero, agarra el que tú quieras y ayúdalo. Ayúdalo, facilítale cosas. Sus padres a veces no salen del hospital y dice uno, ¿cómo le hacen? Si ahí duermen, si ahí amanece, ahí están. Habla el doctor, pide medicinas, ahí tienen que estar los padres de familia. Y uno a veces dice, ¿cómo le hace la gente? A esa gente hay que ayudar. Entonces, yo lo hago y muchas veces y muchas veces lo publico, pero lo publico porque invito a la gente a motivarlos a que ellos también ayuden. Ayudarte hace bien, viejo. Te hace mejor persona en la vida. O sea, hay gente que trae problemas o no, yo qué sé, que hizo algo malo en su vida, que todos los días se atormenta porque haya hecho algo malo. Hay mujeres de la calle que muchas veces están en ropa, en ropa, no tienen ropa y se suben a unos tubos. ¿Hay que ayudarles a ellas también? Mira, ayuda a quien sea, viejo, ayuda a todo mundo. No escojas personas. Ya. Porque hay gente que escoge personas. Hay gente que ayuda al que tiene. Sí, claro. Por interés, porque ocupan algo de esa gente para que se lo devuelva para atrás. Te dan un caballo y... Pero al rato quiere que le regreses un carro. Hay gente que da para chingar. Yo doy para el que ocupa, ¿me entiendes? O sea, si fuera una chava de la vida galante, ¿tu esposa no se enoja? No. ¿No te golpea? No. ¿Si la vas a ayudar? No. Y menos si es mujer. O sea, yo todo el tiempo he respetado un chingo a las mujeres y si hay morra que ocupan un paro, ahí estamos. Si podemos hacerle algo por ella, lo hacemos y mi vieja también jala. Pues un baile, por ejemplo, ¿se lo pagarías? No, no. Ya estás hablando de cotorreo, hermano. Yo estoy hablando de cosas que ocupo de la vida, ¿no? Pues tampoco le voy a pagar una pisteada y le voy a decir que se echonga en la noche. Yo estoy hablando de problemas de vida. Por ejemplo, este, que quiera pagar un plato de comida en un restaurante o este, como dices tú, la viste descalza. Yo le digo a mi vieja, regala unos tenis a la morra esta. Sobre, sacálate, no hay pedo. O regala una blusa, un pantalón, no pasa nada, no hay pedo. O hasta una feria, no hay pedo. Pero ya lo que tú me estás diciendo es darle otro tipo de cosas. No, ahí no. ayudar lo que se ocupe, nada más. No estamos, este, no estamos dando más, no más lo que ella necesita en ese momento. Oye, ¿cómo sale mi gallo? ¿Cómo te llega la propuesta? Mi gallo, fíjate que la propuesta me llega, esto es algo maravilloso de la vida que quiero que la gente entienda. Yo estoy en mi gallo y estoy en todos los cines de México por mi actitud, por lo que te dije hace rato. Por no decir que no a nada. ¿Me explico? Yo no soy una de las personas que si tú me dices Camarón, vamos a echar un colado, wey. No, wey, no sé, wey. No, yo le brinco y te ayudo a hacerlo. Camarón, ayúdame a reparar el motor de mi camioneta, wey. Le brinco aunque no sepa, wey. Un día me hablaron, compa Camarón, quiero hacer una película. Le dije, estás hablando con el mejor actor de México. ¿Cuándo empezamos? Mañana mismo, jálate. Hoy le dije, pero hay un pedo, ocupo meter a mi vieja conmigo porque si no, no entro, y no nomás tenemos una película, ya tenemos dos. Gracias a la gente. ¿Cómo se llama la otra película? Six Hours Away, esa se llama en la Unión Americana, ya está allá, allá se está viendo ahorita. Y esta se llama Mi Gallo, que es para todos los cines de México. Por ser un hombre aventado, por ser un hombre que traigo la actitud bien positiva y que le doy para adelante, por eso y por el apoyo de la gente, estoy ahí. ¿Y ahí qué personaje representas? Pues el personaje que represento pues es la vida de un gallero enamorado. Un gallero que va a ser hasta lo imposible por el amor de su vida. Esa película está bien chingona, la neta. Hay una historia bien perra. Por ejemplo, yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted alguna vez ha hecho un sacrificio en su vida por alguien que usted quiera, por ejemplo? Sí. Ok. Todo el mundo hemos hecho algo por alguien que nosotros queremos, que nosotros amamos. Entonces, en esa película está reflejado algo que todo mundo en la vida hemos hecho. Un sacrificio por amor, por dinero, por salir de la pobreza, por lo que tú quieras, pero lo has hecho por amor. Porque el motor de la vida es el amor, viejo. Sin el amor nadie no somos nada. Entonces, el mecanismo de la vida se llama amor, no hay otra cosa. A todo mundo, todo mundo chambea por dinero, todo mundo chambea porque no quiere estar de oques, pero todo por un motivo, porque amas a tu esposa, porque amas a tus hijos, porque los quieres sacar adelante a ellos, porque quieres sacar adelante a tu esposa, porque quieres sacar adelante a tus padres por amor, porque los quieres, porque te quieren. Nada más. Esa película tiene todo eso y es una película que va a revivir el cine mexicano, viejo. Porque la neta, yo y mi vieja, como le dije hace rato a la gente, sin ser actores, estamos ahí, pero la hicimos con un chingo de corazón, viejo, la hicimos con un chingo de ganas, que parece que nosotros teníamos 30 años en actuación, o parece que nosotros tuvimos esa carrera toda la vida. Le echamos, no le echamos el 100, viejo, le echamos el 120 y ahí está mi vieja que no me deja mentir. ¿En qué cines está? En todos los cines de México, Cinépolis, Cinemax, Cinemex, en todos los cines ya están confirmados en 300 salas de cine en todo México y ojalá y Dios quiera. O sea, ya está en el cine, aunque aquí diga que es otra fecha, pero ya está ahorita en el cine. El cine, el primero de agosto se entrena, se entrena en todos los cines de México. Perfecto, ok, ok. Ahí está la fecha, primero de agosto en todos los cines de México. Perfecto. Por eso le pido a la gente de corazón que si pueden, vean mi gallo, porque mi gallo trae historia para todo el mundo, para todo el mundo, para todas las familias de todo el mundo. Trae un mensaje bien bonito, trae un mensaje bien positivo, trae un mensaje de superación, algo que todo el mundo necesita ver, necesita escuchar. Mi gallo. Perfectamente. Perfectamente. Six Hours? La otra se llama Six Hours, ya se estrenó en los Estados Unidos. Bien. ¿Y qué te da respuesta allá? Muy bien. Estoy muy agradecido con toda la gente de la Unión Americana porque están respondiendo muy bien. Yo ando un poco nervioso, sinceramente, porque tengo miedo al, ¿cómo se puede decir? Tengo miedo como al que la gente no vaya a verla al cine. ¿Sí me explico cómo? Sí, sí, sí. Esa gente le va a platicar a otra y esa gente de lo bonito que se va a apreciar de la película va a hacer que la otra gente vaya a verla. Ok. Porque está bien chingona, está bien chingona la película, tienes que verla porque es algo maravilloso de la vida que está a punto de suceder el primero de agosto. La verdad. Y nosotros, te lo dije hace rato, nosotros nunca estudiamos una carrera, nosotros nunca, nunca estudiamos actuación, yo el estudio que tengo es primaria nomás, es todo, pero esa película lo dimos todo como si fuéramos unos profesionales, como si fuéramos unas personas que tenemos experiencia en el cine, que tenemos experiencia en la actuada. Cada escena, cada, cada, cada toma está hecha con todo el amor y no nomás yo, mi vieja. ¿Quiénes salen aquí en esta película? Sale mi compa Alfredo Ríos, el Commander, sale mi compa Cano Escalante, el Carne Seca, Oscar López, Guillermo Iván, y la Preciosa, y mi gallo. Por supuesto, mi gallo también, los galleros están presentes en toda la película también, entonces también les quiero dar este, gracias a todos los galleros que siempre nos están apoyando, también son parte de la película muy importante, todos los galleros. El 1 de agosto del 24 se estrena mi gallo para que vayan a verla, querida raza, y apoyen acá al cine mexicano y como dijo mi comparito compa Camarón, esto puede revivir el cine mexicano como tal, ¿no? El cine mexicano, sí, la idea de, de mi compa Rubén Osuna, el productor de la película, es eso, revivir el cine mexicano, y él fue el que nos contactó y, y cuando, cuando me dijo a mí, me dijo, quiero hacer una película con usted, hombre, le dije, estás hablando con el mejor actor de México, eso quería escucharme, dijo el vato, vamos dándole, él sintió esa acorazonada de verme en las redes sociales gracias a que la gente compartió un video de nosotros, peleando con mi vieja, diciendo cotorreos como las de ahorita, del infierno en la cama, pasearme con mi gallo en la playa, de ahí, él miró esos videos y de ahí, él dijo, quiero a ese vato para hacer una película, a ese vato con el gallo y a su vieja, yo los quiero para hacer una película, me miró y le dije lo mismo, para adelante hermano, vámonos riendo, sin miedo, vámonos, es lo que le digo a la gente, hay que darle para adelante con actitud, aunque no sepas, si te están invitando a hacer una chamba, aunque no sepas, métete a chambear, mete la mano, métete de metichi, algo bueno va a salir de ahí, no digas que no, no digas que no sabes, tú mismo te cierras las puertas al éxito, la gente se cierra las oportunidades sola, si tú dices, yo no sé hacer eso, estás muerto, la misma gente se decepciona de ti, quítame a este güey de encima, hey, ven para acá, fíjate que yo soy el bueno, cálate, vámonos riendo, la gente positiva, la gente que va para adelante, la actitud de Simón viejo, no sé, pero en caliente, yo no sé usar el cerrucho, pero ahorita vamos a cortar la madera y sobres y tal vez me salga chueco, pero ahorita en la segunda me sale bien, pero ya lo estás chambeando pues, ya lo estás haciendo, es lo que te digo, yo cuando menos pensé, ya estábamos con las cámaras detrás y enfrente de nosotros y yo y mi vieja actuando y llorando, que le daba miedo estar ahí, que no sabía si le iba a ser, cómo no, le dije, pues si tú eres mi vieja, dale para adelante, anda conmigo, si yo puedo, usted también puede, mi amor, jálese la greña, vale pues, camarón, me da vergüenza, pero vámonos, y ya está, mira, mi gallo, que frego, muchas gracias por esta entrevista, me quedo, donde, donde te seguimos, pues nosotros tenemos, las redes sociales de nosotros son la camaroniza en Facebook, la camaroniza con Z, tenemos el compa camarón en Instagram, para la gente que quiera seguirnos, ya cotorreamos un rato aquí, es puro vacilón con toda la raza, nos gusta ser divertidos, mi vieja se enoja porque digo a veces pendejada, pero es una forma de llevar la vida, de llevarla bien, de estar contento, de estar a gusto, de estar felices, yo soy un hombre feliz, ella también lo es, tenemos cuatro hijos maravillosos, es un motivo muy grande de estar felices en la vida, tenemos nuestros padres, nuestros hermanos, qué más le pedimos a la vida, tenemos salud, y ella a veces se agüita que le da vergüenza, pero gracias a usted por invitarnos, por darnos este espacio, gracias a toda la gente de Monterrey, Nuevo León, para todas las tóxicas, para todos los mandilones, esperamos que esta entrevista les haya gustado y de todo corazón les pido que si pueden, vean mi gallo. 1 de agosto señores, 24 en todos los cines de México, y por último me dijiste otra vez redes sociales en Instagram como... Instagram, el Compa Camarón y Facebook, la Camaroniza, la Camaroniza con Z. Muchas gracias, mi querido. Gracias a usted compañero. Mucho, mucho éxito. Gracias, qué belleza, saludos. Señores, gracias, esto fue Checos Fuerza en la presencia del Compa Camarón, cuídense mucho y hasta siempre. Qué belleza.